La Ciudad de Raleigh y el Sistema de Escuelas Públicas del Condado Wake se complazan invitarles a la próxima exposición para pequeñas empresas. Durante los últimos 25 años, hemos organizado una exposición para conectar los sueños de empresarios con recursos accesibles. En la exposición, se conectará con agentes locales, estatales y contratistas generales que buscan empresas certificadas de mujeres y minorías. Aprenderá sobre los recursos disponibles en el área. Ofreceremos almuerzo y conferencista invitado. Primero que nada, me gustaría darle las gracias a la Ciudad de Raleigh por tomarse el tiempo de hacer un evento de networking tan bueno para compañías de minoría como nosotros, porque podemos conectarnos con empresas grandes que están buscando nuestros servicios y poder hacer que nuestras compañías crezcan. Este es un evento gratuito. Los esperamos en la 25ª Expo Anual de Raleigh para Pequeñas Empresas. El viernes 14 de junio a las 11 de la mañana en el McKinnon Center.